Toda la serie de valores, toda la serie de... ¿Antivalores también? No, también, pero tenemos una noción de lo que es bueno. Sí, claro. Pero las virtudes que lo respaldan a veces nos faltan. Bueno, entonces... Tenemos esos impulsos, como diríamos... Exacto, y no los gobiernas fácilmente. Exactamente. Y esa división a veces nos lleva, tristemente, a tener una gran actividad, digamos que como... Viendo con ese título que, bueno, es mera, mera, es izquierdista, pero esas cuestiones sociales, lo que queremos ser... Pero en el fondo no tenemos gobiernos con nosotros. Pero en personas, ¿no? Y es así, pisamos la bandera tratando de buscar una justicia social, pero no tenemos justicia personal ni siquiera. Y mi pregunta aquí es, ¿no será más recomendable que antes de meternos... Y no lo digo porque es tan mal que estamos hablando de esto, pero a veces... O sea, este camino que tú has llevado en el proceso, de la A a la Z, digo, a la Z nunca vamos a llegar, pero digo, ¿verdad? Pero estamos caminando. Pues es todo un camino que yo creo que estaba en un corto de entendimiento, porque... Y más todavía, porque ahora... Pero yo lo vi en un aspecto biológico, la existencia del alma, y me tricó también la física, empecé a pensar, a pensar, a pensar, me di cuenta que pues estaba muy hecho, porque faltaba la filosofía, que no conozco nada de la teología. Sí. Entonces, de repente, mis hermanos... Pues mis respetos, te llevas todos mis aplausos con el Estadio Azteca de pie. No, pero mi pregunta es, ¿cuál es el nuevo curso de acción, entonces? Te lo explico rapidísimo. Trabajar virtualmente, para llegar eventualmente a esa, pues, de una forma orgánica, esa justicia social. Sí, claro, justicia social, claro. Pero primero conmigo, ¿no? Claro, hecha por ti. Hecha por ti, liderada por ti, conducida por ti. Sí, solo la persona virtuosa es feliz. Es mi segundo libro, que espero que la próxima vez lo pueda traer físicamente, porque se me agotó. ¿Cuántos todos los físicos? Sí, sí los voy a traer. Y te voy a contestar, Salvador. Me voy a permitir pedirte tu celular y enlazarnos por WhatsApp, y te voy a mandar al rato, hoy en la noche, o cuando esté llegando a México, no lo sé, un documento que se llama, son dos documentos. Te voy a mandar uno, que es mi historia personal, mi biografía, no mi currículum, mi biografía, corta, pero lo esencial. Cómo llegué a ser lo que soy y cómo llegué a saber lo que sé. Y cómo llegué a ser lo que hago, para invitarte a hacerlo. Sí. Porque eres profesional, de mi rama. Y veo que tienes una mente abierta y un corazón noble. Y una mente brillante e inteligente, mis respetos. Y dos, te voy a mandar un documento que se llama Principios de la Escuela Mexicana de Psicología Realista. Para que veas, mis tesis esenciales. Son 20 páginas, 25. Y es un resumen, por así decirlo, de los fundamentos históricos, teológicos, filosóficos, psicológicos, pedagógicos, históricos también, de mi accionar profesional. Y te voy a invitar a que te entrenes. ¿Cuál sería? ¿Por dónde empezamos tu entrenamiento? Una evaluación, fortalezas, debilidades, temperamento, educación, historia, creencias básicas, paradigmas, una evaluación de tu persona. Desde luego, tus papás no se escapan. Yo empiezo con ellos, ¿eh? Yo siempre empiezo por los papás. No importa qué edad tenga el hijo. Bebé, adolescente, joven, adulto. ¿Por qué? Porque son del molde. Ahí te fabricaron en gran medida. Cuando menos es una tercera parte. Aparte de la herencia genética y aparte de tus propias decisiones. Son los tres factores de la personalidad. Una vez que te evalúe, te hago un proyecto de desarrollo a tu gusto, a tu manera, a tu estilo, con tus capacidades, tus fortalezas, te ayudo a suplir tus debilidades y te vas metiendo a un nivel profesional que ahorita ni te imaginas. Cada vez más tengo demanda, no legal contra mí, sino al revés. Tengo una gran demanda por empresas que se están hundiendo por falta de ética, por falta de virtudes. Por ejemplo, hace ocho días estuve aquí con el alcalde y me dice no hayo que hacer con mi poli de San Pedro. Con el San Pedro. Con Miguel. Sí. No sé qué hacer con la policía. No es cuestión de armas, no es cuestión de eficiencia de tipo policial. Es que no tienen la más, y dijo una palabrota, idea de cómo ser buenas personas. Ah, sí. Ética. Ética. Entonces le dije déjame entrenar a tu policía en un curso básico de 100 horas de ética. Ética para dunes, para principiantes. Están por decirme que sí o que no. Doctor. Ojalá. No sé qué va a pasar. Yo hice mi propuesta técnico-económica. Ojalá. Ojalá. Ojalá diga que sí. Y es más, le voy a decir, y si no me quieres pagar más que mis viáticos, vengo. No, no, que se lo pague todo. Sí, claro. ¿Por qué? No, y le voy a decir que sí, porque él tiene mucho interés para arreglar este desorden que hay. Tremendo desorden. Sí, tremendo desorden. Una corrupción apocalíptica. No, 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 porque como quiere se roban el dinero. Mira, te voy a contratar como asesora. Es como representante. A ver, espera. yo siento que las policías, yo no sé por qué en este país, este, yo creo que esos valores se aprenden a la casa y los policías no son más de discriminar ni nada, pero siempre son como de estratos donde no les dieron valor. No, ¿sabes cuál es el contravalor del policía? El arma. El arma les da un sentimiento de omnipotencia. ¿Verdad, colega? Y el dinero, el dinero. Es el complemento. Es el complemento. Dinero y poder. ¿Sí? Y buscan un perfil bajo para no ser casados con facilidad. Y el tercer antivalor que buscan es el placer. La pornografía, las teiboleras, bueno, yo les llamo las contables para que no se oiga tan feo, ¿no? Los burdeles. Sí, los burdeles. Pregunta, señora. ¿Por qué quisieran volver al tema todo el mundo en inglés y en los sacerdotes? Sí. ¿Y es por qué?